Oigan, hay una información que se sigue desarrollando y estamos en condiciones de confirmar el sensible fallecimiento a los 81 años de edad del actor Andrés García. Ha fallecido en Acapulco y la situación es hermética en cuanto a su señor esposa, la querida Margarita. Leonardo va en carretera, estaba hace 20 minutos pasando por Chilpancingo, va rumbo a Acapulco directamente a la casa de Margarita a encontrarse con Andrés y sus amigos cercanos nos lo están confirmando desde Acapulco. Sandy, la mamá de Leonardo y de Andrés, me dijo que estaba muy grave Andrés, que en cualquier momento fallecía, que había hablado con Rosita García, la hermana de Andrés, que le estaba diciendo que Andrés estaba muriendo desde el día de ayer. Y estaba haciendo posibilidades de confirmarles que desafortunadamente el Chanoc, el Chanoc dominicano... Mexicano. Chanoc, porque dominicano, nació en República Dominicana, pero él se hizo mexicano porque se le dio la gana, porque como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos dan nuestra chingada gana. Andrés García decidió ser mexicano. Así recordamos de primera mano a don Andrés García. Bastaba con que sonriera para que todo a su alrededor quedara hipnotizado. Poseedor de una galanura de ensueño que muchas veces fue irresistible y así conquistó no solo a las mujeres que fueron parte de su vida, sino a un público fiel en el que ellas se visualizaban entre sus brazos y ellos se mimetizaban con la imagen de Casanova que él solía ser. Andrés García era su nombre. ¿Qué quieres, Merecumbe? Averigüe si no fue esta el arma que mató a Pedro Uribe. Con más de medio siglo de carrera artística que inició de manera fortuita cuando fue descubierto por productores de cine mientras trabajaba como lanchero en el bello puerto de Acapulco, El Pinto y el Colorado Giro fue su debut en el séptimo arte en México en 1969. Pero fue Pedro Navaja el filme que lo catapultó y colocó en la cúspide, en los cuernos de la luna, lugar que nunca abandonó y punto de arranque para ser considerado y respetado como él mismo se decía, una leyenda en cine, teatro y televisión. Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle Más de 70 películas, decenas de telenovelas, series y programas de televisión son el legado artístico de Andrés García. Yo creo que soy más actor que guapo. ¿Qué? ¿Ves? Para quien quiera considerar que uno es guapo, ¿no? Porque habrá mucho que digan, no, pues que no. Lo otro es cuestión de personalidad, ¿no? Y criterios en el aspecto actoral. Tan fuerte como impulsivo, tan recio como bondadoso, amante del amor y romántico empedernido Sandra Vale, Fernanda Ampudia, Sonia Infante y Margarita Portillo fueron las mujeres que robaron el corazón de García Leonardo, Andrés y Andrea son sus hijos Vuela alto con sentido de Dios, descansa en paz, Andrés García Tenía 25 años cuando debutó en cine con Chanó, que el Pedro Navajas y personajes como esos tan emblemáticos, tan entrañables, un hombre que le llamaban el consentido de Dios, un hombre que burló a la muerte en varias ocasiones, el cáncer, el cáncer se lo quiso llevar y no se dejó. Andrés García nunca dejó de ser guapo, nunca dejó de ser bravío, nunca dejó de echar habladas hasta que por fin un día, este día, cerró sus hermosos ojos verdes para siempre. Lo balearon a García en varias ocasiones y las anécdotas de los viejos meseros de los restaurantes de Acapulco sobre Andrés García eran muchas, contaban cuando Andrés García llegaba, cuando Andrés García se peleaba, cuando Andrés García ligaba, cuando Andrés García buceaba, Andrés García antes de ser Chanó, él era buzo. Estaba un instructor de buceo y nadaba con tiburones, nadaba con tiburones hasta llegaban las mujeres y un día estaba con una gringa y luego estaba con una rusa y luego estaba con una hermana. Eso te iba a decir yo, siempre hizo lo que quiso. Siempre hizo lo que se le dio la gana. Eso es lo que se le dio la gana. Andrés García vivió como quiso, tuvo casas alejadas de la ciudad, su castillo en el Ajusco, que por cierto ya está vendido, el castillo y el rancho de la Ajusco, ambos se vendieron, se estaban vendiendo sus dos casas en Acapulco, Paraíso 1 y Paraíso 2 que quedan allá en... Barrabeja. No, más allá, del otro lado. Barrabeja es Pie de la Cuesta, en Pie de la Cuesta estaban en venta y Andrés García con un problema, perdón, es que estoy sumamente triste, con un problema de cirrosis que tenía Andrés García, había superado el cáncer, tenía diabetes, tenía columna, pero fue un terco, fue un ese, toda la vida en paz descanse el maestro, don Andrés García. Fíjate que justo en los últimos días me llamaba mucho la atención lo que te contaba Margarita, que antes que nadie te había dicho para tu programa de redes que Andrés quería ver a sus hijos y es ahí cuando yo dije, ah caray, pues qué bueno, qué bueno obviamente, pero sí pensaba en que quizá él presentía una despedida, o por eso quería tenerlo cerca. Y hace unos días hablaba yo con Andrés García, hija del ya fallecido, qué fuerte decirlo Andrés García, y me decían, manténme al tanto de lo que esté pasando porque quiero saber si puedo llegar a ver a mi papá, en este momento estamos enviándole la información y yo recuerdo, por ejemplo, un Andrés García dueño del atardecer, de ese pedazo de paradiso que él tenía, donde si tú llegabas sin aviso, te estabas arriesgando a unos plomazos. Así era él, tenía perros de ataque, era alguien que cuidaba muchísimo su privacidad, su seguridad, pero ese lugar tan hermoso, no Gustavo, no sé si te tocó a ti, Erika, también conocerlo. Conozco Pide la Cuesta, pero tal cual estar ahí en su casa, no a través solamente siempre de las imágenes de esta alberca que tenía también ahí muy amplia, La Palapa, o sea, instalaciones donde él era muy feliz, muy, muy feliz. Y claro, esta noticia pues duele, es fuerte, han sido muchas personalidades también recientemente de los grandes que se han ido, ¿no?, del medio del espectáculo. Dijo López Tarso. Sí. Rebeca. En esa casa de ahí, la señora Rebeca Jones, mi querida Irma Serrano. Gracias.